Sobre los operativos interinstitucionales de supervisión para el cumplimiento de los decretos, el día de ayer se llevaron 23 acciones de supervisión a 16 distintos giros comerciales que dieron como resultado tres clausuras. Sobre los operativos en el transporte público se llevaron a cabo 124 supervisiones a las que se suman las acciones de promoción de medidas sanitarias de prevención de contagio en 21 unidades del transporte ruta.